Esquizofrenia Record Rapero Big Dog W98 Manadra de los audiovisuales Esquizofrenia Pro-12 Silguero Grava Esquizofrenia, va para mi raza Esta canción va para mi raza Los homies que me escuchan y a los vatos que me parlan No ocupo mencionar sus nombres en la rola Ellos saben quienes son y saben que va de cora Al Chile me emociona cuando los miro reunidos Y aunque la cosa está agacha nos mantenemos unidos Nacimos en una nación muy peligrosa Por eso las pandillas nos unen tantas cosas Cuidado, aquí nos respetamos como hermanos Sigue creciendo el barrio sin olvidar veteranos Aquí conservamos la palabra respeto Si viene caga al palo, un malazo le meto Yo cargo en la palabra de toda mi clica W98 Silguero es lo que rifa Aquí se fuma grifa y se vive chingón Siempre cuando sea firme no se mato maricón Yo he crecido en el barrio desde morro Por eso los problemas y enemigos no les corro Aquí yo te perforo, si me rifas tu clica W98, Silguero es lo que rifa Yo he crecido en el barrio desde morro Por eso los problemas y enemigos no les corro Aquí yo te perforo, si me rifas tu clica W98, Silguero es lo que rifa Esto va pa' mis carnales que me han tirado esquina En diferentes lados, en riñas y en movidas Los que están en la torcida Todos mis criminales, los que representan sur Y controlan los penales Ya saben que rollo, de ustedes no me olvido Y no caigo de mi cita porque me quedo torcido Pero saben que aquí estoy, representando a mi gente En todo el continente, controlan delincuentes Yo ocupo sacar cuete, pa' que me provoquen risa Pregúntale al simio, después de la putiza Silguero se cotiza y no conecta con cualquiera Solo con verdaderos, los que no bajan bandera Como el Philips, el Racky, Biggerlito y Wallace Pasos que son de huevos y al gatillo si le jalan No digo malabraba, tengo que dejarlo claro Si me caigo por pendejo y por chingón yo me levanto Yo he crecido en el barrio desde morro Por eso los problemas y enemigos no les corro Aquí yo te perforo, si me rifas tu clica Doble nueve ocho, Silguero es lo que rifa Yo he crecido en el barrio desde morro Por eso los problemas y enemigos no les corro Aquí yo te perforo, si me rifas tu clica Doble nueve ocho, Silguero es lo que rifa